¡Vamos a tirar el centro! ¡Centro de arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! No queremos sorpresas hoy ¿Con la mesa? Hablando de eso, yo voy a pirayos Estoy cansado Paz para boca me parece Voy a pedir un poco de paz Quilombo tras quilombo Necesitamos paz, que es el insulso clásico Y así no lo vamos a ganar Yo con el tema de boca no quiero opinar mucho Porque todo se potencia porque es boca, boludo Pero no sé mucha información Sé que algo le hicieron a Batalha y... ¿Cómo no sabía lo que pasó? Y estuve un poco desconectado Está bien, él no es titular, pero hoy tiene que haber jugado Porque le había mandado los suplentes de los suplentes O sea, iba a ser suplentes de este partido Se calentó, dijo Batalha, Gote Magna, no sé qué Y Batalha dijo que juega el Mientras no puede Él no va a jugar seguro Sí, yo opino que, digamos Puedes estar de acuerdo o no Con el técnico, pero no falta el respeto A ver, el técnico es el técnico y es el que decide Si te decide que vos tenés que ser suplente en un partido Bueno, tenés que ser suplente en un partido Se va metiendo ya en el área Llega Romero también Cabezazo ¡Juega el Toto con la copa en el pecho! ¿Tú juegas los suplentes? Sí, sí ¿Y está el Toto? Sí Bueno, Boca tiene que ganar mínimo hoy Tiene que ganar mínimo 3 a 0 Pero en realidad va a ganar 2 a 0 Viene por adentro Orsini ¡Uh! Sí Por eso ¡Opa, Totti! Están tirando al Cagani Acá sí le va a salir, sí Si él te sale y no entra esto Ya está No quiero subestimar a Central Córdoba de Rosario Rosario Pero Boca hoy está obligado Mínimo 4 a 0 Así que yo considero que Boca gana 5 a 0 No, yo creo que Boca debería golear así que Boca con un 3 a 0 ¡Ahí está papá, primero! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? Pincho, no suma ¡Ey! La bolsa se sacó perfecto Tres días después Este es Romero, Fabra Que solo que está ¡Ahí está! El primero, el primero, el primero ¡Gol! ¡Sigo Pincho! ¡Gol! ¡Wilson! ¡Wilson! Y quedó un quedó brazo Sabía que me iba a ir a cualquier lado ¡Sigo Pincho! ¡De perfecto! ¡Tú! ¡Gocine! Pase de Romero, ¿no? Este año No quiero sin Albuquería Libertadores Porque el que pierdo No, va a perder el motivo No, va a perder el motivo El otro día Va a perder el motivo Va a perder el motivo No, va a perder el motivo No, aunque sea Boca arriba Si perder la final de la tarde Va a perder el motivo igual No, cambia un poco ¿Qué? No, va a perder el motivo Va a perder el motivo Bueno, pero eso te pasa Boludo, todo el motivo Viendo al otro A mí sería la segunda final Que perdemos Y a Boca sería Una vez que hace tanto Que no fue ¿Qué era usted? Ah, si a Boca No, no Estaba parado Estaba arengando algo Estaba diciendo Romero Claro, eso sí Aguantame Orsini Va por el segundo Orsini Orsini la picó La bestia Orsini ¡Ey! 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 ¡Asesino! Eso falta y mínima amarilla Falta ¡Epa! ¿Y qué significa? Ah, le entró todo A ver si se anima Le va a pegar O va a tirar el centro Centro de arriba ¡No! ¡Aaah! ¡Una clavada! ¡Bien! ¡La clavadita! ¡Aaah! ¡No! ¡De cabeza! Un poco de paz Pideomáticas ¿Eh? Un poco de paz Paz ¿Sabés qué va a decir 5 a 1? Porque Javi García Siempre se convirtió Ah, la segunda Amigo, tenemos altos problemas Este año ¡Sí! ¡Figal! Se lo ocurrió en los dos Te lo ocurrió en los dos Y Rosy No, no lo es de banco No, no lo es de Barcía Amigo, este pibe cumplió el sueño ¿Sabes lo que se hace con la boca? Un brazo Un brazo Si, porredo Sin arqueo no lo hizo La boluda A ver Buso que va Centro que va pasado A las manos de Acá abajo, acá abajo Me gustas lo que decías Fíjelo Eso lo tiene espectacular, amigo Es una locura Arrancó Messi Arrancó Messi Pero bueno ¡Qué brazo de saco! ¡No! ¡No! No puede ser que nos cerremos esos viejos ¡Es de 10 de boca! ¡Mirá lo que nos cerramos la puta madre! ¡10 de boca! ¡Qué horrible que es! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ah, pera! En el FIFA R3 hacia la bicicleta ¡Ahí! ¡Qué malo que es! ¡Por favor! ¡Ahí en bicicleta en el R3! ¡Pum! Y encima rebota, eh Agual tranqui contra el River de la bicicleta ¡Ueeeeee! La amarilla Si no fue amarilla la de Toto está tampoco ¡Ah! La que te metas amarilla pelado botón El pelado tiene preferencia Ni lo conozco ese pelado Lo pusieron inventado Se viene ¿Te sirve? ¡Penal! Le manda a Gattorsini ¡Eee! ¡Quiero! ¡Pah! ¡Viejo! ¡Ay, mancuso! ¡No! ¡No! ¡Qué 40 no para el miércoles! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, figal! ¡Tenés una paja! ¿Qué hace? ¡Salud! ¡Uuu! ¡Uuu! La patita va ¡Uuu! ¡Uuu! ¡No! ¡Se está salvando! ¡Y así es el gal! ¡Pen atención! ¡La tiene Gómez! ¡A punta Gómez! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ponodo! ¡Para, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Uy, Dios mío! ¿Está atrás de Rolón? ¡Mano! ¡Vale! ¡Sí! ¡Uuu! ¡Es bueno, sí! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Se están haciendo una fiesta por Rolón, hermano! ¡No, no, no! ¡Bien, no cae bien! ¡Bien, bien, bien! No lo vemos con Argentina hacia Mati ¡No lo vemos muy subido! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ladrón! ¡Orsi! 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 ¡Orsi horrible! ¡No! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No le da vergüenza! ¡Ladrón! 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 ¡El pelado ese! ¡No le da vergüenza! ¡En serio! ¡Porsi gol! ¡Mirá! ¡Dos metros offside está! ¡Vale! ¡Está ronazón! ¡Al lado del chabón! ¡Está al lado del chabón! ¡Seguí! Es un cara rota! ¡Seguí amigo le dijo! ¡Seguí lo está decidiendo bien eh! ¡Oh! ¡Qué bien! Bueno, Toto no vale nada a ver. Romero, claro Mano No Penal, eso es penal, amigo Nah, que pena No, lo hizo cuerpo Ah, chupame la pista Planchazo Penal, penal, penal No, chulo Eso Amigo de River Pelado amigo de River Si tienes mano me robes Tranquilo Tranquilo Toto 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 Si recuperas tan atrás es muy difícil salir Aquí con la pelota ¿Qué hacen? Me gustó Romero mucho Mucho, mucho más que Ramírez Mucho más que Ramírez Boludo, Pinol y Magdano no están para el otro Vos te das cuenta que yo no tengo dos planteles No, vos tenías dos planteles No, vos tenías dos planteles Tu riese estas jugando con la salita Ahí esta Salvio hace un gol de alguien Gol de Boca Nooo, sos un hijo de puta Muerto de hombre No era Salvio, no era Salvio Joder puta tambien No puede ser eso No puede ser eso No puede ser eso Oscar Es fácil lo del Quintero del otro día Era fácil lo del Quintero del otro día Es fácil lo del Quintero no Y este que pasó acá Esta era fácil Facilísima era Nooo Yo creo que Mati gritó Che Romero me gusta Me gusta Me gusta Romero Otro baldo Le tiró toda la mufa Vamos Romero Le dio los dos pies izquierdos A ver Belurtas quiere Viene Vázquez tambien Centro para Vázquez pasado Orsini GOOOOOOOL WILSO 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 Mirá eso Orsini dio el pase Y Orsini hace el gol ¿Verdad? ¿Verdad? Viene buscando a González Este es Covene A ver Covene Uhhh Ay boludo La puta madre Amigo Hace un gol y se pincha Es una cosa increíble Si, dorad Porque antes En el 1 a 1 estaba Para hacerle 5 Vayan para adelante Los convicción Es un equipo de team Hacemos un gol Y metemos más Es así Eh Hacemos un gol Y metemos más Enganchás vos y le pegás eh Que bien la jugada Ay Orsini NOOOOOO Dejote de joder Romero Romero la metió para Vázquez Si Vázquez GOOOOOOOL Este si lo va a seguir Gol viejo Este es uno Vázquez 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 No pasa nada No pasa nada Tiene anda Girardi viste Tiene anda ¿Tiene anda Girardi? No Si, tiene anda Girardi Es más grande que Girardi Es más alto Es un mago Lo que pasa es que Vázquez corre más Pero el tiene andas 4 4 4 4 4 4 4 en 4 4 4 GOOOOOO al lado del arqueo siéntate un poco va a tirarse a casa a evitar goles sin upside el primer upside que cobra el ladrón como 5 recontanos y dime mi cuenta si si Ramírez se va metiendo ya en el área Orsini la pelota larga pica ya penaaal 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 no era necesario el 4 a 1 ¿Hattrip de Orsini? no, no yo no quiero que la pique pero la va a picar la va a picar la va a picar el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 hay que analiza a la gente que fue a gol Boca gusta y golea gana Boca y golea mas contento, mas contento mas contento vamos Boquita el campeonato de la Copa Argentina sigue no gol vamos vamos partidos Juegos 8 vamos vamos